El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la liberación de Joshua Holt, un ciudadano estadounidense que ha estado encarcelado en Venezuela desde 2016. Buenas noticias acerca de la liberación del rehén americano de Venezuela. Debería aterrizar en DC esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las 7 de la tarde, 11 hora GMT. La gran gente de Utah estará muy feliz, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Good news about the release of the American Ostat, from Venezuela, should be landing in DC. This evening can be in the White House, with his family, at about 7 de la tarde. The great people of Utah will be very happy, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 26 de mayo de 2018. La liberación de Holt se produce después de que el senador republicano Bob Corquer haya visitado Caracas esta semana para reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de que el preso estadounidense fuera condonado, según medios locales. Holt, un mormón natural de Utah, viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con Tamara Holt, una venezolana a la que conoció por Internet, y se quedó a vivir temporalmente en el país mientras esperaban la emisión de sus visados para viajar a Estados Unidos. Dos semanas después de su boda, las autoridades venezolanas los arrestaron en su vivienda, y el entonces ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, dijo que en la redada se habían encontrado rifles y munición, una granada y mapas detallados de Caracas. Holt estuvo involucrado el 18 de mayo en un motín en la sede de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia, SEBIN, que se prolongó varias horas y desde donde llamó a su madre, Lauri Moon Holt, que dijo que su hijo temía por su vida. Ese motín desencadenó en varias reclamaciones por parte de funcionarios estadounidenses en Caracas para visitar a Holt y poder certificar así que su estado de salud no corría peligro. Por otro lado, después de los comicios electorales en Venezuela del pasado domingo, Estados Unidos ha ejercido una intensa presión diplomática en contra del país suramericano, que ha resultado en expulsiones recíprocas de representantes de ambos países. Entérate, con información de F.R.A.M.G.